... Sabemos que lo estáis pasando mal, que son tiempos difíciles. Por eso queremos mandaros este mensaje. Y deciros que todo esto pasará. Que es momento de creer, de luchar, de mirar hacia adelante. Que es el momento de no perder nunca, 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 la sonrisa. Porque todos necesitamos a alguien que nos diga que esto pasará.